¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy os traigo un delicioso dulce que es típico de Mallorca. Y que se trata de unas deliciosas ensaymadas. Si no las habéis probado, os las recomiendo al 100% porque están buenísimas. Como vais a ver a lo largo del vídeo, es una receta que lleva bastante tiempo de elaboración, pero que tampoco es muy complicada de hacerla. Y os voy a dar todos los tips y consejos para que os queden perfectas. Y ya os digo que están espectaculares. Y bueno, las ensaymadas son como una especie de bollito, una masa que es súper esponjosa, aireada, y la verdad es que es bastante ligera a pesar de la grasa que llevan, y que van rellenas con manteca de cerdo, que es lo que le da ese sabor y esa textura tan característico que tienen. Aparte luego van espolvoreadas con azúcar, las que le dan ese toque irresistible. Y bueno, si quieres saber cómo se hacen, yo ya no me enrollo más y vamos con la vídeo receta. Y bueno, comenzamos preparando el prefermento para nuestras ensaymadas. Por aquí tengo agua que está a una temperatura ambiente, ni muy fría ni muy caliente. Le voy a añadir un poquito de azúcar y un poquito también de harina de fuerza. Esto nos va a ayudar a que nuestra levadura esté más a gustito y se active antes. Como veis por aquí tengo levadura fresca, que es la que yo voy a utilizar en esta ocasión. Pero también podéis utilizar levadura seca. Por abajo en la cajita de descripción os dejo las equivalencias. Y con ayuda de una lengua repostera me voy a ayudar para integrarlo todo muy bien y que se deshaga bien la levadura. Una vez listo lo voy a dejar reposar unos 10-15 minutitos en algún sitio que no haga mucho frío. Y que haga una temperatura agradable de unos 24 grados centígrados aproximadamente. También podéis dejarlo dentro del horno, ya que ahí no hay corrientes de aire. Seguidamente en el bol de la batidora voy a colocar la harina de fuerza. Que como veis yo la estoy tamizando. Aunque en esta ocasión no es necesario, pero yo ya lo hago por costumbre. Como os digo estoy utilizando harina de fuerza. Y es muy importante que tenga más de un 12% de proteína. Contra más tenga, mejor. La que yo estoy utilizando creo que tiene 13%. Seguidamente le voy a añadir una pizca de sal. El azúcar blanco. También le voy a añadir la levadura fresca. Que como veis yo estoy utilizando la pastillita entera que es de 25 gramos. Aunque si queréis utilizar levadura seca. Os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os voy a dejar las equivalencias. Como veis con ayuda de los dedos me ayudo para desmenuzarla un poquito. Y que se integre mucho mejor. También le voy a poner el huevo y el agua. Que debe de estar a una temperatura agradable. Ni muy fría ni muy caliente. A estas alturas ya tendremos nuestro prefermento listo. Como veis está más cremoso y tiene burbujitas de aire. Aunque son pequeñas pero ahí están. Y también se lo voy a añadir al resto de ingredientes. Seguidamente con todos los ingredientes ya en el bol de la batidora. Excepto el aceite que como veis lo tengo reservado. Voy a comenzar a amasar a velocidad mínima. No es necesario amasar a mayor velocidad. Ya que la vamos a tener una hora amasando. La verdad es que esta receta lleva bastante tiempo de amasado. Por lo que yo os recomiendo que utilicéis una batidora de este estilo. Si la vuestra tiene menos potencia. Y el motor veis que se calienta demasiado. Podéis parar de amasar con la batidora. Y continuar amasando a mano otro ratito. E ir intercalando amasados a mano y amasados a máquina. Para que así no se sobrecaliente el motor. Y no se nos estropee. Tras una hora de amasado. Como veis tenemos una masa homogénea. Elástica y muy pegajosa. En este punto lo que voy a hacer es despegarla de las paredes del bol. Y del gancho. Y como veis le voy a añadir parte del aceite que tengo reservado. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Y voy a continuar amasando a velocidad mínima un ratito. Cuando el aceite esté ya más o menos integrado. Voy a parar de amasar. Y voy a retirar la masa de la batidora. Y la voy a colocar sobre la mesa. Para poder amasarla a mano. Como veis esta receta lleva bastante tiempo de amasado. Pero la verdad es que contra más tiempo la amasemos mejor va a estar. Ahora lo que voy a hacer es amasar a mano hasta incorporar todo el aceite. Como vais a ir viendo gracias al aceite la masa no se nos va a pegar a las manos. Pero a medida que la masa vaya absorbiendo el aceite se va a quedar pegajosa. Ya que esta masa pues es bastante pegajosa. Pero bueno continuamos añadiendo aceite. Y continuamos amasando hasta haberlo integrado por completo. Yo os recomiendo que a la hora de amasarla como veis le deis golpes contra la mesa y amaséis. De la manera que os muestro en el vídeo. Cuando ya hayamos incorporado todo el aceite ya tenemos la masa lista. Y ahora lo que voy a hacer es partirla en porciones y pesarla. Para ello yo voy a hacer porciones de unos 80 gramos aproximadamente. Aunque ya os digo que con estas cantidades salen unas ensaimadas bastante grandes. Si las queréis más pequeñitas podéis hacerlas de 40 gramos o de 50. Y os quedará un tamaño pues un poquito más pequeño. Es importante que os engraseis las manos constantemente a la hora de trabajar esta masa. Ya que como os digo se pega muchísimo. Y como veis para partirla yo utilizo esta herramienta que es un alisador de tartas. Pero que como tiene un borde bastante afilado me sirve también para cortar las masas. Si no tenéis una herramienta de este estilo también podéis cortarla con un cuchillo. Eso sí os recomiendo que no la apartáis estirándola. Una vez ya tengamos las porciones con el peso que queramos, en mi caso 80 gramos, le voy a dar forma de bolita y la voy a reservar a un lado. Y de esta manera voy a continuar haciendo lo mismo hasta terminar con toda la masa. Una vez ya tengo todas las porciones listas, por aquí tengo una bandeja de horno que he cubierto con papel vegetal o papel para hornear. Y lo que voy a hacer es engrasarme muy bien las manos. Seguidamente voy a ir cogiendo porciones de masa y les voy a dar forma de bolita. Y las voy a ir colocando bastante separadas en la bandeja de horno. Como yo he hecho 8 porciones voy a colocar 4 bolitas en cada bandeja. Por lo tanto voy a hacer 2 bandejas. Por aquí os muestro una de las porciones que como veis la estoy estirando para que veáis la membrana que tiene nuestra masa. Como veis queda una membrana super finita, elástica y casi translúcida que no se rompe fácilmente. Esto nos indica que hemos amasado muy bien nuestra masa. Una vez ya tengamos nuestras porciones colocadas en la bandeja, como veis las he cubierto con papel film de cocina. Que he engrasado muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlas durante una horita aproximadamente hasta que crezcan un poquito. Para ello yo lo que voy a hacer es guardarlas dentro del horno apagado para que así no haya corrientes de aire y haya una temperatura constante. Si no queréis meterlas dentro del horno también podéis dejarlas en una habitación que haga una temperatura agradable de unos 24 grados centígrados. Pasado el tiempo de fermentación, como veis nuestras bolitas han crecido de tamaño. Y ahora lo que voy a hacer con las manos bien engrasadas es estirar las porciones, como veis en el vídeo, formando un rectángulo. No es necesario que quede perfecto. Eso sí, tiene que quedar lo más finito posible. Tampoco en exceso porque se os puede romper la masa. Aunque ya os digo que tampoco pasa nada si se rompe, porque luego no se va a notar. Cuando ya tengamos la porción bien estirada, por aquí os muestro la manteca de cerdo que yo estoy utilizando. No es mantequilla, sino manteca de cerdo. Yo la consigo en el supermercado, en la zona donde está la carne. Y ahora con ayuda de una espátula voy a ir untando toda la superficie con la manteca de cerdo. Hay que poner una capa generosa, pero tampoco excedernos ni quedarnos cortos. Eso sí, que haya por todas partes. Para ello os recomiendo que la manteca esté a temperatura ambiente. La mía estaba un pelín fría y me costó un poquito extenderla. Una vez ya la tengamos bien cubierta con la manteca de cerdo, como veis voy a cortar uno de los extremos. Que lo voy a pegar en el extremo contrario, como veis en el vídeo. Y a partir de este extremo voy a ir enrollando la masa hacia adelante, como podéis ver en el vídeo. Ya os digo que si vuestra masa se rompe un poquito, o bien al estirarla o bien al rellenarla con la manteca de cerdo, no pasa absolutamente nada. Ya que ahora en este paso, al enrollarla, luego no se va a notar para nada. Cuando ya la tengamos enrollada, voy a estirar un poquito este churrito, como veis en el vídeo. Y sobre la bandeja de horno voy a ir haciendo una espiral, para así darle la forma característica que tienen las ensaimadas. Seguidamente voy a ir haciendo lo mismo con el resto de la masa. Voy a ir estirando cada porción, con las manos bien engrasadas, hasta conseguir un rectángulo. Como veis yo no estoy utilizando rodillo, ya que el rodillo se queda pegado. Y con las manos pues a mí me es más práctico. Como veis también me ayudo con la palma de la mano, ya que de esta manera es más fácil. Lo estiro muy bien hasta que quede ni muy fino ni muy grueso. Y seguidamente lo voy a untar con una capa de manteca de cerdo. Ahora corto uno de los extremos y lo voy a colocar en el lado contrario, como veis en el vídeo. Y partiendo de este lado lo voy a ir enrollando hacia adelante. Una vez listo el churrito, lo voy a estirar un poquito con ayuda de las manos, como veis en el vídeo. Y voy a ponerlo sobre la bandeja de hornear, haciendo una forma de espiral. Como veis intento no cerrar mucho la espiral, ya que luego cuando doble su volumen va a crecer y este hueco se va a rellenar. Como veis las he colocado bastante separadas entre ellas sobre la bandeja de horno, ya que luego vais a ver que van a crecer un montón. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlas fermentar. Lo que he hecho ha sido cubrirlas con papel film o papel de cocina, que he engrasado muy bien. Si vais a ponerlo como es mi caso, es importante engrasarlo muy bien, ya que si no luego al quitarlo podemos desgasificar nuestras ensaimadas. Pero ya os digo que no es necesario que las tapéis. Ahora las voy a dejar fermentar entre 10-12 horas. Para ello yo las voy a meter dentro del horno apagado y las voy a dejar ahí toda la noche. Para ello yo os recomiendo que preparéis esta receta por la tarde-noche del día anterior y así durante toda la noche van a poder fermentar. Ya que como veis es bastante tiempo. Como veis han doblado o incluso triplicado su volumen. Seguidamente les voy a retirar el papel film con mucho cuidado. Y lo que voy a hacer es llevármelas al horno previamente calentado a 170 grados, con calor arriba y abajo. Y las voy a tener unos 12 minutitos aproximadamente. O hasta que veáis que están doraditas. A la hora de hornearlas yo voy a colocar un recipiente con agua caliente debajo. Para que así mientras que se estén horneando se genere vapor. Recién salidas del horno como veis han crecido bastante y ya están bien doraditas. Y antes de que se enfríen, o sea recién sacadas del horno que todavía están calientes, les voy a espolvorear azúcar glass por encima. Aquí os digo que no escatiméis en azúcar glass ya que contra más azúcar más ricas están. Ya os digo que esta masa no es excesivamente dulce. Y cuando ya le hayamos puesto el azúcar glass por la parte superior, las vamos a dejar enfriar por completo sobre la misma bandeja. Y ya tenemos nuestras deliciosas ensaimadas listas. Como veis tienen una pinta espectacular. Y ya podéis apreciar el tamaño que tienen. La verdad es que es la segunda vez que preparo este dulce. Y están espectaculares. De verdad es que os las recomiendo al 100%. Ya que caseras están muchísimo más buenas. Y quedan súper tiernecitas, aireadas, esponjosas y con un sabor buenísimo. A pesar de la cantidad de grasa que lleva esta receta, debido al aceite y a la manteca de cerdo, ya os digo que no quedan pesadas. Por aquí os he cortado una a la mitad para que podáis apreciar las burbujitas de aire que quedan en el interior. Como veis queda una masa súper esponjosa, muy aireada. Y ya os digo que es que se deshace en la boca. Y están buenísimas. Para conservarlas os recomiendo que las guardéis dentro de un recipiente hermético a temperatura ambiente. Eso sí, si las tapáis van a generar un poquito de condensación y el azúcar glas se va a disolver. Pero vamos, ya os digo que igualmente están buenísimas. Y que tampoco van a durar mucho. Eso os lo aseguro. Y bueno reposteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre os digo, hacedmelo saber dándole a me gusta, suscribiéndose al canal si todavía no lo habéis hecho. Y activando la campanita de notificaciones, que está justo por aquí debajo. Para que así cada vez que suba un nuevo vídeo, YouTube te avise. Y pueda verlo cuanto antes. Nos vemos la próxima semana con las propuestas que os tengo para este año para San Valentín. Un besito reposteros.